Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Karen y yo voy a enseñarles la exhibición de ¿Cuál es tu camino favorito? La exhibición me gustó porque es de equilibrio y concentración para que se quede seguir el camino Por eso yo ahorita fui aquí, me subí y si supe tienes que brincar en un pie, cerrar los ojos para el camino y luego no tienes que caerte Bueno, eso es todo, hice la exhibición para rodar noticias Mi nombre es Karen, bye